¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, lo que va a pasar va a ser impresionante, impresionante, que todas las cámaras, todo lo que va a ser público, se vuelven a tomar con los hombros. ¡Ey, chicos! ¡Come on here! Aquí, mira, lo vuelven a hacer así, pero ahora van a cantar y balancear. Señoras y señores, parece que el grupo latino podría tocar banda. ¿Ustedes creen que está de banda? ¡Umito!